Bueno, sí, perdón, estábamos narrándole, pero bueno, en eso pasó pitando el tren, por lo que guardamos un poquito de silencio. Mire, es un fuerte operativo donde está Secretaría de Seguridad Pública, también están llegando en estos momentos elementos de protección civil, y pues bueno, es un verdadero caos, no hay quien nos dé mayor informe. Lo único que nos comentan es que los elementos de la Secretaría han llegado para hacerles la recomendación de que se retiren de este lugar, ya que en algunos momentos más va a llegar migración y se los va a llevar a todos. Eso muchos lo están tomando como una amenaza, dicen que se sienten agredidos, se sienten agredidos y pues al ver que portan todos armas, bueno, algunos de los elementos de la Secretaría portan armas largas, pues bueno, algunos no quieren que los grabemos algunos, pero sí nos dicen que tienen miedo, están mostrando miedo. Algunas personas ya se han retirado, le repito, es el municipio de Irapuato, justo abajo del puente Bicentenario, mejor conocido como el puente, el gran famoso puente de La Coca. Esto queda a la salida del municipio de Irapuato, y pues bueno, mire, de este lado para que usted vea todo el despliegue policiaco. Aquí está, mire. De hecho, mire, dato curioso, a este operativo también han traído la famosa, la famosa unidad Black Mamba, esta unidad blindada de la Secretaría de Seguridad Pública. Mire, ahí podemos ver a estos elementos con el arma larga, el arma de cargo, y es por eso que de este lado hay más, mire, hay más elementos, y nos dicen que hasta este momento no los han detenido, pero sí les están haciendo la recomendación los elementos que se retiren, que se retiren de este lugar porque en algunos minutos más ya va a llegar migración y se los va a llevar a todos. Es el dato, es el dato que nos están proporcionando. Lo que no sabemos qué hace aquí Protección Civil, si se le pidió el apoyo... Bueno, hay personal de la Secretaría de Seguridad Pública, pero bueno, entendemos que eso es para el abanderamiento. Miren, entendemos que es policía municipal, tránsito para el abanderamiento. Miren, ahí tiene las armas largas que nos comentaban los migrantes. Y esta es la Black Mamba, unidad blindada de la Secretaría de Seguridad Pública en un operativo, llamémoslo de esta forma operativo, contra migrantes. Mire, vamos a... déjame hacer una toma de este lado, y ahorita vamos a adentrarnos a donde están estas personas más concentradas. Y bueno, como usted recordará, días pasados le llevábamos una transmisión desde este mismo lugar, donde se llevaron a cuatro, a cuatro personas detenidas. Entonces, esto, personal de migración. Y pues, bueno, mire, vamos a adentrarnos aquí con estas personas que, pues, bueno, nos comentan que vienen de varios países. Mire, son bastantes. Y déjeme decirle que ya corrieron muchos. Muchas personas se espantaron. Muchos comenzaron a correr después de que... pues, los elementos llegaran en varias unidades. Y, pues, les hicieran... Periódico Correo, amigo. Estamos en vivo. Ok, gracias. ¿Nos quieren platicar? ¿Qué es lo que están pasando? ¿Qué? ¿Tienen miedo, verdad? Que ven a los elementos. Es lo que nos comentaban. Que ven con sus armas largas. ¿Nos han agredido los elementos? No, para nada. Ok, perfecto. Claro, no han apoyado. Ok. ¿Qué es lo que les estaban diciendo? ¿Nos decían que les estaban comentando que se tenían que retirar de este lugar? No, nos están diciendo que nos recojamos acá menos peligro para nosotros y que a las 12 pasaran 3. Pues, nos estarán apoyando, pegando información buena. Ok. Bueno, ok. Perfecto. Eso es lo que nos comentan. Ahorita nos comentaban algunos compañeros de ustedes un dato diferente. Efectivamente nos comentan que no hay agresión, ¿verdad? No, no, no. No hay ninguna. No hay. No hay apoyo. ¿De qué país viene usted, amigo? Venezuela. Venezuela. ¿De dónde más vienen? Venezuela, Nicaragua, Andorra. Hay muchos países. ¿De muchos países? Ajá. ¿Y cuántos son? Aproximadamente hay como, yo diría, ya vamos con un mil. ¿Dos mil? Ajá, mil, mil. Mil más o menos. Vimos que muchos corrieron cuando vieron las patrullas. No, al contrario. Las patrullas nos están indicando para que nos arremaran acá, pues. Hay mucha gente de aquel lado, la pasaron para este lado. Ok. Para evitar algún accidente, ¿verdad? Vamos, para evitar accidentes, robo, cualquier cosa que puedan haber, agresiones. Nos han apoyado mucho la ley. ¿A qué llegaron ustedes aquí? Ayer, yo estaba aquí ayer de la mañana. Ayer de la mañana. Decía uno de los directivos de Jarrebeck que, este, ustedes están esperando salir en alguno de los trenes que vienen. Sí, 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 sí. Ah, ok. Sí. Correo. Nada más que ellos se van a indicar para evitar algún accidente, darlo de un descarregamiento. Incluso cuando ellos, cuando el tren se estaciona, los mismos policías nos ayudan a organizarlo. O sea, es una muy buena organización que tiene esta parte de acá. La migración no se mete, porque realmente hay mucho. Muchas gracias. Si llega la migración, puede haber un depelote. Ahí sí puede haber accidente. Porque ya no lo han maltratado. Demasiado. Migración, sí. Migración no se ha maltratado demasiado. Demasiado. A niños, mujeres, a personas de tercera edad. Los policías de aquí, de las vías del tren, sí nos han ayudado. Los guardias privados, los de México, sí nos han ayudado. Sí, sí, sí. La ley, no hay problema con la ley. La inmigración no la queremos ni ver. O sea, ustedes con las policías locales no tienen problemas. No, no, no. El problema es con migración. Con migración, sí, sí. Que nos dejen pasar, que nos dejen pasar. Nosotros no queremos viajarnos aquí en México. Nosotros no queremos viajar con comida, las personas de aquí, los mexicanos. Gracias. Hay muchas personas que nos han apoyado en la helica, cooperativa. ¡México! Demasiado. Muchas gracias. Bueno, ahí tiene usted otro dato. Ahí tiene usted otro dato. Ah, claro. A ver, miren. Un saludo para Venezuela. Somos todos. Gracias. Venérico Correo. Bueno. Venezuela. Venezuela y que saquemos Maduro. Perro más parido. Bueno, ya usted escuchó. Algunas personas cuando llegamos vimos que personalmente yo, personalmente un servidor, vio cuando se estaban retirando. Algunos nos comentaban que, bueno, se estaban, habían retirado del lugar debido a que pues se habían espantado porque llegaron varias unidades de la Secretaría de Seguridad Pública y que traían, ellos decían, traían unas pistolotas. Ellos se refieren a lo que es el arma de cargo, el arma larga. Y, pues bueno, ya usted ya lo pudo ver que sí, pero bueno, ya aquí ya cambia, cambia la nota. Ya nos están comentando por aquí algunas otras personas que efectivamente los elementos en ningún momento los han agredido, les están dando apoyo y sí les están diciendo que se concentren todos en este lugar, de este lado del puente, para evitar algún accidente. Ya que, pues bueno, como le comento, esta es la Avenida Guerrero, la avenida prácticamente principal, o una de las principales del municipio de Irapuato. Esta es la que conecta la salida hacia León y, bueno, aquí usted entra por este boulevard hasta lo que es el centro, el corazón de esta tierra fresera. Y, pues bueno, mire, ahí vemos a los elementos platicando, platicando con algunos, algunos, pues, personas de diferentes nacionalidades. Vamos a seguir aquí, mírenla el recorrido. Mire, esto es lo que nos decían, que se habían espantado porque habían visto que llegaban varias, varias unidades, varios policías, es lo que ellos nos comentaban, pero bueno, ya nos, ya los escuchó usted. Ellos les, a los que les tienen miedo, a los que los han agredido, son a los de migración, personal de migración, son los que sí lo han, han detenido. Y, pues bueno, ya por ahí usted escuchó que están agradecidos con los elementos, pero algunos sí, sí se espantaron, que eran los primeros que nos habían comentado. Eh, los invitamos a que compartan, apóyenos compartiendo esta transmisión que realizamos completamente en vivo. Y, pues bueno, saludo por aquí todos, todos mandan, mandan saludos para sus países, Venezuela, Honduras, Ecuador, Venezuela, Honduras, bueno, son varias, varias, varias nacionalidades de las que se encuentran aquí. Y, pues, vamos a seguir nosotros por este, por este lugar, vamos a seguir, pues, checando la situación, que no se salga de control. Ya vemos que están un poco más tranquilos, mira, algunos ya están aquí, ya descansando en este lugar. Están descansando, descansando. Están descansando. Pues bueno. Me recuerdo las redes sociales que tenemos para todos ustedes, el Telegram, el Instagram, Twitter, el TikTok, la página web. Y, por supuesto, no olvide seguirnos de manera simultánea desde el canal de YouTube de Periódico Correo. Así como, ya de mañana, no olvide, bueno, diariamente, no olvide adquirir su edición impresa. Ahora, pues, vamos a terminar con esta transmisión. Mire, en estos momentos está haciendo su aparición el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, vamos a ver, únicamente, bueno, únicamente van pasando. Operatividad normal de los elementos. Y, a ver, quiero ubicar a alguna de las personas. Justo aquí, a un costado, están unas instalaciones de Amigos del Tren México. Estas personas, pues, son personas, digámoslo de esta forma, respetable. Son personas comunes y corrientes que se dedican a hacer labor social. Labor social para todas estas personas que pasan por el municipio de Irapuato. Algunos están por algunos minutos, algunos duran un día aquí en este municipio, pero como lo dicen ellos, todos van de paso. Y estas personas de, es una agrupación de Amigos del Tren México, pues, se han dedicado a brindarles apoyo, les brindan lo que es agua, comida. Nos comentaban la vez pasada que les dan, en ocasiones, servicio médico. Los apoyan con algún servicio médico. Les tratan de dar algo de ropa, de algo que necesiten estas personas para, bueno, su travesía por estas tierras freseras. Y, pues, bueno, ahorita que llegábamos por aquí, ya estaban muy pendientes de ellos. No pudimos hablar con ellos porque andaban, pues, de un lado hacia el otro. Vamos a tratar de ver si ahorita nos regalan una entrevista. Si lo podemos hacer en vivo, para que usted la escuche. Y si no, pues, bueno, más adelantito les estaremos llevando una nota. Miren, ya para despedir esta transmisión, nuevamente, les dejo la imagen de las unidades, la operatividad que hay en este lugar. Como les comento, es el puente de la Avenida Guerrero, el puente bicentenario, mejor conocido como el Puente de la Coca. Para dar mog carbs. Pues, miren, no vico, no vico para dónde están estas, perdón. No, miren, no... Bueno, no, no, no. No ubico a estas personas, son personas voluntarias, pero aquí está su, va a ser unas oficinas, un centro de apoyo que van a dar a estas personas, amigos del Tren México. Ah, ya lo ubiqué, ya lo ubiqué, permítame. Espérame, mire, déjame. Espérame, ya lo ubiqué, denme unos minutitos. Le agradezco mucho, me acompañan en esta transmisión. Vamos a ver si nos quiere regalar algunas palabras. Aquí está la... Bueno, mire, me comentan que creo que no va a ser posible que nos regalen alguna entrevista. Nos comenta que les llamaron la atención, les llamaron la atención las autoridades. Y pues bueno, entendemos, entendemos esta situación. Le pedimos una disculpa, queríamos hacerlo en vivo para que nos platicaran de qué forma se les apoya a todas estas personas que están de forma ilegal en este país. Van de paso prácticamente por el municipio de Irapuato. Bueno, quisimos hablar con una de ellas, pero nos piden, nos piden, la comprendamos y la disculpemos. Dice que ya le, ya le jalaron las orejas por aquí las autoridades. Pero bueno, es entendible. Vamos a terminar ahora sí con esta transmisión, agradeciendo mucho nos haya acompañado. Deseándole que pase una excelente noche de jueves, jueves 9 de marzo. Y pues bueno, desde el municipio de Irapuato le agradezco, le deseo que pase una excelente noche. Y pues la recomendación de siempre, cuídese mucho y nos vamos a estar viendo en una siguiente transmisión. Gracias.